Inició las molidas en el país a finales de noviembre. El 14 de julio fue el primero en cumplir su zafra chica y aportar unas 700 toneladas de azúcar por encima para que Cienfuegos consiga hoy su plan de fabricación en esta primera etapa de la contienda, con casi 9.000 toneladas del dulce. Junto a Ciudad Caracas, segundo de la provincia ha incorporado la fabricación a inicios de diciembre, el coloso del municipio de Rodas ha mantenido un alto rendimiento industrial por encima de lo planificado, eficiencia con la que han sorteado las insuficiencias de la llegada de caña a las masas, principalmente afectada por falta de piezas y repuestos para el corte y transportación. Con molidas estables y altas, el lajero Ciudad Caracas fabrica azúcar refino, también con destino a la canasta básica, y aunque le faltan 500 toneladas por hacer para sellar su compromiso de zafra chica, aseguran sobrecumplirá este propósito en los próximos días. Aprovechar la materia prima y los limitados recursos, razón por la que en esta zafra intervendrán solo 23 centrales en el país, ha sido divisa para los dos colosos que hicieron posible que Cienfuegos llegara primera a su compromiso de fabricación antes de que finalice el año. Ismari Barcia, Notizur.